Dime sin titubear que tú me quieres Juguemos a la verdad, escapar no se puede Realmente no proceso el por qué me miente Si sabes que con él tú no estarás pa' siempre Si lo que la noche ya pasó De tu chip no se podrá borrar Cuando con mi cuerpo te envolvió Te aseguro no lo va a olvidar Ya llevo tiempo buscándote Sin saber qué quieres de mí A medianoche pensándote Mostrarme qué tienes pa' mí Pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí Pa' mí, pa' mí Mostrarme qué tienes pa' mí Pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí Pa' mí, pa' mí Sin saber qué quieres de mí Le combino el pelo rubio Le gusta que le hable sucio Baby, tengo otra baby Mami, de eso yo no me excuso Y si la invito a manejarse Sube la puerta atrás No quiere hablar conmigo Simplemente tú te vas ¿Qué rayos haces con él? Si tú, baby, me gustas Es que me gustas Como menta en la juca Y yeah Conmigo está la segura No quiero perder más tiempo Si no lo contrario Y verte a diario Estoy gastando los días de mi calendario Mi suéter dejaste en tu armario Me dejaste bien solo Jugando solitario Ya llevo tiempo buscándote Sin saber qué quieres de mí A medianoche pensándote Mostrame qué tienes pa' mí Pa' mí, pa' mí Pa' mí, pa' mí, pa' mí Pa' mí, pa' mí Mostrame qué tienes pa' mí Pa' mí, pa' mí Pa' mí, pa' mí, pa' mí Pa' mí, pa' mí Sin saber qué quieres de mí Gracias por ver el video.